Naty J compartió con sus seguidores en las redes sociales un divertido video del particular entrenamiento que realizan con su novio, Bruno Siri, para mantenerse en forma. 8. Te vamos a enseñar cómo chapar y a la vez marcar los abdominales, dice la conductora de ESPN, mientras se cuelga de la cintura de su novio y baja su cuerpo, para luego volver a subir con el abdomen y darle un beso. En realidad el tip es, si a tu novio le gusta entrenar métele esta excusa y tenés bonus track de chape. 9. Hashtag todo por chapar, escribió en su posteo y de inmediato obtuvo más de medio millón de reproducciones. Bruno vive en Chaco y por eso, más allá de que ambos viajan con frecuencia, mantienen una relación a distancia. 10. Tal vez por eso sea que cada vez que se ven no dudan en mostrar su amor públicamente y compartir fotos en las redes. El domingo la pareja cumplió un año de relación, hoy se cumple un año de que soy poleruda, intensa y monotemática. Ah, y sumamente feliz. Te amo, escribió ella Yutno con una foto de ellos hace un año. Un año con esta rubiecita. Te amo, escribió él en su cuenta, con otra foto de ellos en sus vacaciones en Pinamar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.